hola a todos soy gustavo nardi de innovando el marketing y este es el curso de diseño web en wordpress hoy en día un sitio web es el pilar fundamental de una marca y es un factor decisivo para ganar potenciales clientes este es un curso donde vamos a aprender a crear un sitio web utilizando el gestor de contenido llamado wordpress potenciado por el tema divi que ya está incluido en este curso primero vamos a aprender qué es un sitio web cuál es su importancia y qué tipos existen después vamos a planificar un sitio web con lineamientos de marketing para asegurarnos de que sea un sitio web exitoso que cumpla sus objetivos vamos a diseñar este sitio que va a ser de una app de delivery tipo pedido ya o rapi que va a tener la página de inicio la página de contacto la página de quienes somos y va a tener integración con google maps y con whatsapp después vamos a construir una tienda online que va a tener su página de tienda página de carrito página de checkout página de mi cuenta integración con mercado pago y con métodos de envío muy pero muy completo una vez que tenemos los sitios construidos vamos a implementar medidas para posicionarlo en google optimizar el código y darle medidas de seguridad anti hackeos por último vamos a integrar nuestro sitio web con servicios de terceros en este caso el pixel de facebook y con google analytics ya sea que quieras construir un sitio web para tu propia marca o dar el servicio a tus clientes este curso te va a ayudar a tener los recursos necesarios para ya terminar con un sitio web rápido funcional visualmente atractivo y con lineamientos de marketing que logre que consiga sus objetivos el diseño web hoy en día es una actividad muy pero muy demandada y también rentable con que consigas un solo cliente o hagas un solo sitio web ya vas a recuperar al menos cuatro o cinco veces en la inversión de este curso así que espero que te sumes a este curso y como siempre digo a seguir marketeando